Es que no sé por qué el support está en derecha y no está en medio, con el medio, es que no entiendes. Estoy yendo. Confídate, ¿no? Hazlo un poco, ¿eh, Julio? Aunque tengo el tir y el support aquí. Estoy sub-sup yendo. ¡El loco, el loco! ¡Está loquísimo, eh! ¡Rudriker, uy, qué loco está, qué loco está! ¡Uy, uy, qué loco está! ¡No! ¡Qué loco, tío! ¡Uf! Una locura que me lleva, tío, el Rudriker. ¡Joder, tío! ¡Locura! ¡Es que la Rudriker! El cubano que me ha dicho ¡El loco, el loco! Que me ha recordado como si fuese un chiste, tío. Como si fuese un chiste, tío. No, es de mucha gracia. ¡Buah! Es que hemos fichado a Rudriker, que está loco, está loco, tío, está loco. ¡Qué bueno es, tío! ¡Es un muerto, tío! ¿Qué álbum de Eminem recomiendas? Martial Mathers, el P... Y el... Y yo, ¿cómo se llamaba el rojito, tío? Se me ha olvidado. Yo el que me llevaba del Madrid era Fede Valverde. No, el último no, Roku, que me estás contando. ¿Es el Eminem Show? ¿El de Without Me y todas esas? ¿Sí? Ahí va, es ese. ¡Bitch! Ok. ¡Primera sangre! La misiación del jungla. ¿En el jungla de esta vacina? ¿Mientras se lo prevenía? Ah, en el medio. Limpiándose, güey. No te acordás del álbum. La verdad es que de Eminem no me suelo acordar el nombre de los álbumes. ¡Bitch! ¡Ah! Para el global de hoy He perdido una Una y ya La verdad que Surtur me gusta mucho Lo que pasa es que creo que no es un pick para arranques Habrá que verlo en competir No Surtur me gusta ¿Han su cuyo me? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tío, la rata ¿Por qué coño no ultea? Vaya tela, tío ¡Hasta madre, tío! ¡Ha robado el blue! Vamos a... ¡Que venga, puto hordo! ¿Que voy a tirar a Tena? La Tena no Tío, se me acabaría que estaba contra el Miguel, es verdad El puto Kumba, tío, si no le pingueo no viene, tío, ¿lo habéis visto? Creo que no... Prefiero... Uff, yo me he sentado ese totem, por lo mejor me compré en el Cali Chico, eh? Sí O de nada, picha No, no, no te da la sierra, sí tampoco No... ¡Folverete! ¡Folverete! Ay, Dios mío Mira que me lo he soleado en early Ah, no, no me lo he soleado Ah, bueno, no es mal, pero lo mato la tía Mal matchup, tío En fin Oh, lo que toca es un tío That was her last Wee, wee, rock Up, vale śpinosh ¿Por qué te intentas traer una Freya? ¿Qué eres, tío? Voy a ser, Julio, voy a ser. ¿Cómo va, Kio? ¿Cómo va, Kio? ¿Cómo va, Kio? ¿Cómo va, Kio? ¿Cómo va el comando del subprime? ¿Cómo va el comando del subprime, o sea, el subgratis, perdón. ¿Cómo va el comando del subgratis? ¿Cómo va el comando del subgratis? La verdad es que llevo muy malos stacks, le voy a llevar 40 mínimo. ¡Joder, qué pesado! ¡No! ¡Como en paz, coño! ¡Como en paz, coño! Oye, ¿el tir qué carajo quiere, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Veis vosotros o vienen ellos? No, ellos van a ir. Nosotros nos asesamos. Nos van a gankear ahora, ¿no? Puede ser. Mierda, no he pillado el segundo rally, que estoy cuajado. Joder. ¡Qué pesado eres, Miguel, tío! Vete a tomar por culo, coño. Joder. ¡No pereza! ¡Vale, su con izquierda! ¡Yo, un gordo parrillero bien sexy! Muchas gracias, hermano, por esos dos. Joder. ¡Hasta que absurdo! ¡No pongo el ABC! Es que no lo entiendo. Otra vez Este pavo juega bajo torre y cuando le gankean, que es siempre, sale y ya está Divertido, tío Qué gameplay Yo quiero ser como tú, tío ¿Y quién no? Hijo de la gran puta, tío Sí, anda, medio Yo no voy a ir, eh A ver, no me gusta, eh Me doy esa bitch a EFIS O sea, a BIS, perdón ¿Morís? ¿Más? ¿O ya al que irá? ¡El que el Koeman ha muerto! ¡El diablo! TIR TIRVIS TIRVIS Vamos a estar jugando el TIR de 10, eh, chavales Vamos a dar un aplauso a Mr. Crestis Pero, ¿por qué ahora tengo el medio aquí? ¿Qué es esto? No lo entiendo, hermano ¿Me queréis dejar en paz? Vale, Medusa sin BIS, eh Con BIS la mato también, pero El problema es que me vienen 30 a todo el rato Oye, es que están otra vez aquí, tío No, es que no tiene ulti, eh O sí, no lo sé Es que... Enemies have returned to base Ahora sí desde el PC, ah, porque ya juegas SWK, ¿no te gusta? No mucho Muchas gracias, hermano Por esos seis meses, brother Shagukong Me gusta, pero no a la vez ¿Cómo sois tan malos, tío? Están en gol ¿Puedes rotar? Sí, tengo TP Es que no tengo donde TP Si me tepís me lo ha quitado Sí Guard, guard Estoy yendo, ¿eh? Guardo Y atrás ¿Qué coño me ha pasado? ¿Quieres DBR, quieres DBR, quieres DBR, quieres DBR, quieres DBR? Eh, sí, sí, vos podréis El vulcán está en derecha, eh Está aquí delante, está aquí delante Digo que entres tú ¿Gordo? Bien Que me está tanqueando todos los putos hit de la torre Oh, Dios, tío Este no tiene dash Divertida, fría Digo, casi me muero, cabrón Se ha gileado demasiado de repente, ¿sabes? La medusa ¿Crees que se ha tirado? No sé Ah, sí, supongo No sé Es que me estoy intentando pegar Y no puedo pegarle Porque los básicos de esta skin son una mierda Y Deciden pegarle a la torre Así que viva España Este bot como jungla Que tienen los dedos al revés Pues ya está Tiene el pulgar en meñique El anular en el corazón El índice En el pulgar Y el otro me dio el culo Literalmente Mi pana es como así Ah, la verdad es la puerta Cuando me quieres acertar Y no lo visáis Oye, ¿está linchada? ¿Qué? Voy para allí Lo usas sin dar low Es que no sé por qué El support está en derecha Y no está en medio Con el medio Es que no entiendas Estoy yendo Culfídate, ¿no? Hazlo un poco, ¿eh? Aunque tengo el tiri en supo aquí Estoy chucullando Chucullo a mi Vince Matarla Es imposible, es imposible, loco Joder, que bien he jugado hasta Teamfight, ¿no, chavales? Yo, Dante Muchas gracias, mano, por eso Dos meses, brother No, 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 no ¿Qué me está pasando? Retrieve, tío No voy a hacerme la gol Porque me equivocan Van a ir al fire Me voy a agarrar No pueden, pero ¿Están missing, o qué? Sí Está en derecha uno La tengo hasta en medio El tiri en izquierda Ya tengo un base No tiene multi Ahí al lado Ah, bueno, pues sí Tiene el mejor cooldown del mundo Me han acabado los autos He ido con esta wave Que está rocosa Bien, tiene stack, chavales Mira el Shukuyomi aquí, ¿eh? ¿El máximo contero? 200 y pico, creo Tiene blink el Shukuyomi Ahí ya sube, tío Para, para, para A ver si se lanzan los matos, ¿eh? Ah, no, sí, eso sí Tengo idea Esa bala de nada Vamos a hablar ¿Qué era, eh? Estoy tirando esta, jolín Dicha de gire vulcan Oye, que bien Lo hago todo, tío Vale, pro player El ADC es un rol de mierda O sea, es Qué asco de rol, tío Vamos a ir a la pasiva Le das al 1 Y si Se muere Entre 3 segundos o así A donde A cualquier Cosa que le hayas dado Creo que ha destacado Bueno, no sé si las torres cuentan Creo que no Vamos, dioses, minion Totem Da igual, lo que sea Si le das y se muere Te sumo un stack Cuanto más stack Tengas, más quitas Mañana las veremos En mi streaming Edwin Por lo mejor caster, ¿eh? ¿Cómo se habla? No digo nada Te robo el El blanco este Dale Hay que ser racista Y no quiero el negro Un kill Volte Ven, ven, ven No, no Me va a hacer fire ¿Me va a caer o que quiero la moneda? Vale, vale Ahí, perdón Da igual Tengo el life Bueno La gente va No sé yo si quiere hacer esto Es algo Está pegando el No, perdón No, perdón No, perdón Ulti del Shoku No tiene ulti Buena, eh Ah, pero No me sale la ulti Mira Hemos perdido un 4 contra 5 Qué bien, tío Cuidado, eh Nice Mira, me habían quitado lo de que cuando le dabas a la ulti Te subías instantáneo, tío Y no te contaba el daño Pero ulti Pregunto ¿Te vuelves a decir mejor un Arch Druid en vez del Binding o qué? No me enteras, perdón ¿Te vuelves a decir mejor un Arch Druid en vez del Binding o qué? Eh Puede ser Quiero ver cómo denerfeado está el Binding A ver si lo noto o no Si tú Por ejemplo El 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 Bind O sea, el Arch Druid ahora es con daño mágico, ¿no? Pero si tú tienes 65 de Magical Power ¿Te cuenta? Ese 65 de Magical Power con el Arch Druid Porque tienes el H, me refiero No creo, ¿no? Es simplemente el El daño A ver, se habría como daño mágico Y tú tienes un ítem que te da daño mágico Ya, pero no creo que sea función así, ¿no? Me refiero, ¿yo puedo tener daño mágico? No No, pero tus ítem sí, ¿no? Está igual, pero a mí no me cuenta como si yo tuviese daño mágico Y eso no sé yo si funciona así, me refiero Tendría que poner entre O sea, tendría Yo qué sé, en el escalado o algo así Tendría que poner entre paréntesis X daño, ¿no? Extra Por cada Magical Power que tengas Cuidado, ¿eh? Cuidado aquí, cuidado aquí Pues eso hay que mirarlo bien Porque puede haber un vacío legal ahí Estamos calma Ya, voy a abrir con Evite y Heal Me queda todavía Quiero esperar los ostentos segundos Cuidado, al tener aluking Al tener aluking Es que no sé por qué está el kumban derecha, tío Siete ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Lo estoy levantando, ¿eh? Me ha dado una vida el joder Me han dejado, creo Me ha reventado a Medusa Me ha echado la boca Me ha echado a la izquierda, yo creo Cuidado esta torreta ahí Me joya ¿Eso te gusta que está? Sí Mira aquí, buena teamfight, buena teamfight ¿Viste el vulcan? Mira, en teamfight estamos solos, ¿eh? O sea, no sé si te has dado cuenta Que no puedo pasar Me está Me está acelerando el chupo Bueno, perdemos Que lo de Que lo de buena teamfight era un poco relativo Joder, hermano Sin bis Los dos He metido noca para los dos No sé Ya, pero si ya no puedo pasar O sea, no tienes daño, ¿sabes? Por eso te lo digo Porque a mí el suku me estaba acelerando Ah, Javi, digo Qué pavos, tío Mira, la picha es más o menos así Si estás con tu back Nice Y la rata tampoco estaba Ahora que lo tengas en el culo Ya, ya, me he dado cuenta ¿Llega al fénix? No, no Está súper en pano A ver, la rata quiere buscar otra kill Debería matarlo No sé si cambiarme algo de la build Pero yo creo que está bien Sí, no me vengo en el starter Porque Dios, el tir se la suda Lo del cooldown, ¿eh? Míralo Diez 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 La pasiva otro diez La body otro diez Diablo Yo me guardaré Es que es para esta teamfight No sé Si A ver si este me deja el red ¿Cuántos son los de stack máximos, chavales? ¿Va a ultiar? Eh, ha troleado, ha troleado aquí, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? 20, 18 ¿Te vas a hacer fight? la vez se la apoyaba por el campeonato que gracio creo que a la vez Se me ha descostado a alguien Buena Lo mata, lo mata a todos Buena Nice Se va a morir, le va a ultrar al Tsukuyomi No Buena No se si le llevo Van a hacer fire ¿Qué hay tan tío? No 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 128 stacks ¿Tú cuánto Atacisting tienes? 1,24 Porque hay un Merlin soleándose Una gol, tío Pero míralo, a cuánto ha habido Hasta este pavo Pues que no te entiendes, porque con el Anzen No estamos tirando torres ¿No sabes Bluezone o no? Que no es por ser atrevido con la pregunta Pero ¿por qué me llega ese rayo? Seguí ni dos minions Yo tengo Aegis Tengo... Tengo Bits y tengo Ulti No me digas esas cosas que me son rojos Madre mía, este sí es que va a ser fatal, tío Ya, sí que tengo una freya Ya, vale, perdón No sé, que era un culpa mía, tío Para blinquear y... Y ya No, que entre el Kumba Y que tienes su puta pasiva Que la uses ¿Qué cojones? Pero a ver Que se espere los minions Este tío poco o qué No, que le he hecho a la Medusa Hemos tirado a feria en medio Está bien, está bien Vámonos Yo sigo bien Ya, pero es que... Nos retemos, eh No, nos retemos, nos retemos Nos retemos, Julio Más te vale, más te vale Menos mal, bichos Si no perdíamos el game, eh Cuidado a este, que hace Cuidado al tío, eh Cuidado al tío, eh ¿Me han tirado ulti? ¡Opa! Pensaba que le ibas a caer al otro, tío Ya, pero es que no sabía dónde O sea, me fui directamente a vendar Para el Vulcan O sea, por el tío Porque te ha pillado con el 1, ¿sabes? O bueno, no sé No quería que te pongas, además Hemos salvado ahí el game Creo que voy a venderme el starter, tío No me está rentando Voy a hacer un tabú, tío Té, te lo por culo ¿Cómo quitar uno con tantos stacks? Llevo 143 stacks, eh ¿Cuánto quito? ¿No se ve aquí? Qué mierda, tío ¡Dios! ¡Hombre, ha quitado un huevo, eh! Voy a tirar uno al file Ah, al file no le digo nada ¿Por qué estás pegando al file sin mí? ¡No sé! Tengo 20 ejes en En 10 ¿Qué es la pata ahí, tío? ¡Ultir! Vamos a esperar a quien tenga wave de medio Ya, ya Pues va a blinkear al Koomba aquí, tal vez El melín tiene pokearilla Por ahí está bien, eh Me he equivocado de active, tío Porque los tengo en el sitio que no puto es Le llego, le llego, le llego Nice knockout Buena Joder, tengo los putos actives al revés ¡Mierda! No, no, no Mal target, mal target Mira, me usa bits Huge Lo ha matado el Miguel tronteándome Nice Vaya resubido más sexy, eh No No, no, esto no ha resubido No, que va Vaya 2 para 5 lo hemos hecho, hermano Ya tiene el cinturón del vídeo Saluditos, hermano 152 stacks, chavales Editarme ahí el comando No, no Esto lo ha resubido y que me han quedado 50 veces Bien Impugno la decisión Dios, que mal era el puto Vulcan, eh Y el Sukuyomi ha troleado un game O sea, una de esas ahí Miguel, me ha hecho un montón de gracia Cuando el Sukuyomi Se ha tirado al Se ha tirado ahí a la rata Entre todos, ¿sabes? ¿Se ha tirado a la rata? ¿A la rata, no? Sí, cuando estaba uno de vida Se... ¿Se ha tirado en qué sentido? Que se ha tirado con la ulti Ah Tampoco he hecho tanto daño, eh He hecho 45k, me refiero Tú has hecho 50, yo Yo he pelado, cabrón 51k, 100 mitigados Mira la rata, 25k ¿Vas a jugar otra? Sí, venga, la última Ahí vamos ¿Vas a jugar otra? Nuestro Nuestro ¿Vas a jugar otra? No Mistré ¿Vas a pagar la rata? ¿Nos